Hola damas y caballeros del Grupo Golda, bienvenidos a otro taller Pensar Distinto. Bueno, el encuentro pasado abrimos el tema del aburrimiento, compartí un fragmento de un escrito de Mario Lebrero, que hemos estado ahí pensando en el grupo de WhatsApp, algunas resonancias, y hoy seguimos pensando. Hoy es el segundo encuentro del taller de aburrimiento, espero no aburrirlas. El encuentro de hoy se llama Aburrirse y Aburrarse. El escritor uruguayo, se los anoto porque algunas me preguntaban, Mario Lebrero, nos invitó a reflexionar sobre el tema del aburrimiento. Dijo, tengo pruebas de que una vez que consigo entregarme a esos aburrimientos espantosos, la buena actividad surge por sí sola, como un reclamo natural del cuerpo, como una consecuencia natural y lógica. Vale la pena llegar al aburrimiento, tocar fondo en el aburrimiento porque de ahí nacen los impulsos correctos. Por lo general nos gusta la acción, esto ya lo digo yo, no lo dice el hebrero. Nos gusta la agenda llena, el movimiento, la diversión, la gente. El aburrimiento, por el contrario, tiene mala reputación. Es primo de la vagancia, vecino de los malos vicios y enemigo de la buena disposición. Eso dicen, pero ¿realmente es así? Voy a recurrir a la etimología de aburrir. Acá les comparto. Significa horrorizar, molestar, incomodar, fastidiar, cansar. En inglés significa detestar o abandonar. En francés significa endurecer la expresión. En italiano odiare, en portugués aborrecer. ¿Qué palabras para el aburrimiento? Alicia Fernández, una psicopedagoga argentina muy interesante, trabaja el tema del aburrimiento en los niños. Y se pregunta, ¿qué pasa cuando el tema no es aburrir o aborrecer, sino que pasa a aburrirse, aborrecerse, horrorizarse? Quizás, cuando estamos en estos tiempos sin hacer nada, nos encontramos con nosotros mismos y con aspectos de nosotros mismos que no nos gusten o nos fastidien o nos horroricen. Quizás nos encontremos con la falta del motorcito deseante. Jugando con el idioma, esta misma autora, Fernández, dice que en aburrirse encuentra la palabra burro. El hacerse el burro. Por eso el encuentro de hoy se llama aburrirse y aburrarse. Me pareció sumamente interesante encontrar la palabra burro ahí. No es ser burro, ser tonto, bobo, aburrirse. Es hacerse el burro un rato. En nuestra cultura contemporánea, en la que veníamos hablando, la productividad, la diversión permanente, la sobreinformación, se han convertido en norma, la pantalla prendida todo el día. Quizás la invitación de hoy sea hacernos los burros un ratito. Que probemos el aburrimiento como quien prueba un plato nuevo del menú y vemos si encontramos alguna delicia en tomarnos un tiempo fuera. La afirmación del hebrero de que estar aburrido no es tan horroroso, como dice su origen etimológico, si nos animamos a atravesarlo y a tocar el fondo del aburrimiento, nos permite pensar que la vida fluye en dos movimientos. Uno de contacto con el mundo, con los otros, con lo que sucede afuera y el otro de retiro, reflexión, silencio y retraimiento. Un tiempo para estar con otros y otro tiempo para estar solos o con uno mismo, acompañados por uno mismo. En este segundo momento, en el que baja el volumen del exterior, nos sucedió bastante en la pandemia esto, puede advenir el aburrimiento. Con el aburrimiento, como baja el volumen del exterior, puede ser que suba el volumen del interior. Sube el volumen de emociones, preguntas, vacíos, recuerdos. Pero tenerle miedo a ese sonidito, temerle al aburrimiento, huir locamente de él y de esas emociones, recuerdos, ideas, pensamientos que nos trae, puede privarnos de reveladores momentos de intimidad y creación. El aburrimiento es una emoción muy interesante también. Es el cerrarse para nuestra propia máquina deseante. Quizás no desear tanto para afuera, ver qué deseamos para adentro. Incómodo, seguro. Tanto como ponernos a pensar distinto. ¿Ustedes se hacen las burras a veces? Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!